Saludos a toda la gente de San Vicente, hoy día hemos hecho una visita con el equipo de salud al SAR de San Vicente que está en sus últimas etapas, ya en la parte constructiva, la empresa está por entregarle en forma definitiva el servicio de salud lo cual también conlleva a que se instalen los equipos necesarios para su funcionamiento y con ello la autorización sanitaria al servicio de salud, una vez hecho eso pasa a manos del municipio para su administración en donde nosotros ya tenemos los equipos profesionales funcionando, hoy día están funcionando fuera del hospital de San Vicente ayudando a la emergencia del hospital, esto ha sido una espera bastante larga, es muy importante para nosotros ver que ya es una realidad algo que partió como un sueño, durante el gobierno de la presidenta Bachelet, el municipio hizo su parte de adquirir un terreno un terreno ubicado en un lugar céntrico, cerca del CEFAM con toda la exigencia y vino el compromiso de parte del gobierno anterior y del gobierno actual de continuar esta obra esto es para San Vicente y para toda la micro área algo muy importante porque descongestiona el servicio de urgencias y salvar vidas que es lo fundamental, así que yo como alcalde muy contento de que ya estemos en la fase final para el funcionamiento del SAR, no podemos dar una fecha precisa pero si a lo menos un mes, un mes y medio más esto ya debería estar en funcionamiento Como el SAR se implementó para descongestionar el servicio de urgencia vamos a trabajar muy enlazados en red, en el hospital de San Vicente, el CEFAM y nosotros como SAR para trasladar los pacientes que requieran una mayor atención de urgencia o viceversa vamos a trabajar en conjunto para que toda la población sea atendida de manera oportuna El SAR presta atención exclusivamente a atención primaria de urgencia idealmente podemos descongestionar los pacientes categorizados como C4, C5, C4, C3 que son las mayores consultas de urgencia pero también podemos atender a los pacientes con riesgo vital y trasladarlos cuando ya se estabilicen